Oye, bueno, Sasha Sokol está contentísima, ganó una segunda batalla legal en contra de Luis De Llano, quien había apelado la decisión del juez de que usted sí es culpable por daño moral, tiene que parar una lámina, no puede hablar, te disculpas y todo eso, y dijo no voy a apelar y ya le rechazaron. Y se la apeló. Rechazaron la apelación. Entonces, pues está muy contenta de ella. O sea, dice, cree que sí es un paso adelante para las víctimas, obviamente. Pero aparte le fue peor por apelar, es lo que dice Sasha. Sí, no queda muy claro a qué se refiere, o sea, porque dice que como los delitos ya no prescriben. Puedes apelar, es un recurso. Ah, no, sí, sí, pero que al haber apelado. Se la apeló más. Se la apeló más, porque entonces resolvieron, el juez resolvió pues algo que le perjudicaba aún más.